Javier López, Sabelo, de 83 años continúa dando de qué hablar y advierte que continuará con su carrera dentro del mundo del espectáculo, pues el próximo año volverá con un ambicioso proyecto. Javier se despojó del papel de Chabelo con un impactante trabajo actoral como el villano del complot mongol, mismo que representó con la pretensión de sorprender a sus seguidores pues le ha permitido mostrar una faceta que nunca antes había interpretado, el malo de la pantalla. Durante todos estos años yo lo único que he querido es ser actor y aunque agradezco el tener a un personaje tan entrañable como Chabelo, también disfruto de estas experiencias. Aunque en familia con Chabelo mostró la imagen más inocente del actor veterano, Javier López reconoció que fue extraño para él entregarse a su propia voz y utilizar nuevas vestimentas como el imponente uniforme de militar que el personaje le exigió. Fue una experiencia que disfruté mucho, además de poder trabajar con amigos. Para mí fue una experiencia completamente diferente. El largometraje está basado en la novela del escritor Rafael Bernal, publicada en 1969, la dirección de la cinta fue realizada por el cineasta Sebastián de Lamo. En 1977 la novela de Bernal fue llevada al cine bajo la dirección de Antonio Ezeiza y contó con las actuaciones de Pedro Armendariz hijo, Ernesto Gómez Cruz y Blanca Guerra. Sin embargo, este no es el único proyecto en el que participará, pues ha anunciado sus planes para regresar al mundo del entretenimiento con un programa o serie de corte familiar. Por ahora, Chabelo realiza los últimos ajustes de su libro biográfico, en el cual espera contar diversas anécdotas con tintes humorísticos. Con información de TV Notas y Publimetro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.